¿Qué tal? Esto es No Comet y en esta ocasión quiero reseñar el libro La Invención de América de Edmundo Gorman, un texto fundamental para los historiadores y para la gente que quiera conocer más acerca del tema. En el texto se establece que hay que poner en duda los hechos conocidos hasta el momento acerca del descubrimiento de América y si se continúa con esta concepción, podemos pensar que la idea de que el hallazgo como tal proporciona una forma correcta de entender los sucesos dentro de un periodo histórico y lo que se tiene que hacer en este caso es reconstruir para entender, para interpretar desde otro punto de vista. La primera es que se hace referencia a la empresa de Cristóbal Colón, es el texto Sumario a la Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, escrito en el siglo XVI. Tiempo después, ese mismo autor escribiría Historia General, donde se afirmaba el descubrimiento de las Indias o América por Colón, punto clave en la historia que intenta reconstruir O'Gorman. Hay una teoría de Gómara que proponía que hubo un descubridor anónimo antes que Cristóbal Colón y a él se le atribuía el haber encontrado unas tierras que habían permanecido ignoradas hasta entonces. Ese detalle lo destaca O'Gorman porque si bien habría un primer descubridor, este carecía de la conciencia de lo que esos nuevos territorios significaban para la humanidad. Bartolomé de las Casas, por su parte, atribuye el descubrimiento de América a que era una empresa con un designio divino y Cristóbal Colón era el elegido para llevarla a cabo por tener todas las cualidades otorgadas por Dios. Aunque apoyaba la idea de que Colón había intuido la existencia de las Indias, entre paréntesis América, gracias a la ciencia y no por revelación divina, aunque olvidó mencionar la intención de Colón de llegar a tierras asiáticas. Por otra parte está la hipótesis de Beaumont. Él creía que Colón tenía dos objetivos. Uno era el descubrimiento de un continente que se presumía por hipótesis científica o llegar hasta Asia en el caso de no haber dicho continente. Y durante los primeros dos viajes, Colón creyó que había llegado a Asia. No fue sino hasta el tercero que entendió que había anclado en las playas del espacio nuevo que deseaba encontrar. Martín Fernández de Navarrete nos habla que lo importante del viaje no eran tanto las ideas que le inspiraron, sino la osadía de buscar otro camino a las Indias por Occidente. Navarrete escribe que Colón creyó que las tierras descubiertas eran asiáticas, pero le otorga el valor de haber dado a conocer un nuevo mundo, por inesperado y azaroso que el hallazgo hubiera sido. Ogorman también nos habla de la perspectiva de Humboldt acerca del viaje de Colón. Humboldt aportaba la idea del devenir histórico dentro del cual un acontecimiento queda entrañablemente articulado y solo respecto al cual cobra su verdadero sentido. Es decir, consideraba el contexto en el cual ocurrieron los hechos para entender la importancia de estos. Al atender la concepción de que la función de la historia es contribuir al progreso y a la libertad, Humboldt admitió que el acto de Colón tuvo el significado suficiente como para considerarlo parte de la intención de los designios de la historia, además descartando cualquier propósito individual de Colón al realizar la travesía. Ahora bien, Ogorman nos habla de que hubo un error en el proceso histórico del descubrimiento de América. Este es la suposición de que el territorio que hoy día conocemos como América ha sido siempre eso, cuando en realidad no lo ha sido sino a partir del momento en que se le concedió ese significado. Dejaría de verse así si el mundo tuviera un cambio significativo que impidiera la continuidad de tal concepción. De acuerdo con el autor, es necesario embonar la calidad descubrible, entre comillas, del continente americano como ente físico y las consecuencias palpables en lo social y político de tal descubrimiento. ¿Cuál es entonces la idea que se debe tener de América a partir de la propuesta del autor? La noción de una América inventada porque el nombramiento del nuevo mundo es el resultado de una investigación histórica y la comprensión de estos factores lleva a un replanteamiento de ese descubrimiento, lo que deriva en una mirada no tradicional sobre un tema que se creía cerrado. La ficha del libro es Edmundo Ogorman, La invención de América, investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y del sentido de su devenir, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, año 1995. Muchas gracias y hasta pronto.